Bueno, hoy decidí hablar un poquito más acerca de política, de partidos políticos y una cosa que me llama a mí mucho la atención es cómo se autodefinen o la falta de autodefinición que tienen sobre ellos mismos. Entre ellos pues vamos a empezar, vamos a empezar con el PAN, está Fernando Larrazábal, todo el mundo sabe que el PAN es un partido de derecha, es cristiano, católico para ser más exacto, sus ideas se basan en la ciudad de la democracia cristiana, no sé qué sea la democracia cristiana, o dónde está basada, o quién le escribió, o de dónde sale esa información. Pero bueno, el chiste es que son de derecha, son demócratas, son cristianos y eso es malo. Lo bueno es que son de derecha, o sea, la inversión extranjera es algo que, o la inversión de capital, es algo que les gusta, a diferencia de otros partidos. Y están basados en el humanismo cristiano, eso tiene sus cosas positivas, va a ser más difícil que alguien que haya recibido una educación cristiana, bueno, pienso yo, puedo estar equivocado, se convierte de repente en un criminal. Puede pasar, puede no pasar, pero por lo menos tiene la educación, hay quien no la tiene, y para la persona que no la tiene, nunca la recibió, es muy difícil este, adivinarla, o indagarla, es mejor si te la dan ya, este, digerida. Bueno, entonces quedamos, es un partido de derecha, ahorita anda mal, no sé en qué lugar ande, vamos a ver, últimas encuestas, y aquí hay un nuevo león, este, estas, y aquí hay un nuevo león, este, este, sé que el pan andaba mal, lo que se me hace, eh, raro en nuevo león, eh, nuevo león es un estado, muy conservador, últimamente se ha vuelto más progresista, no lo era, supongo que, pues la gente cambia, en la, hay gente nueva, hay mucha gente, que no es de Nuevo León, que vive ahora en Nuevo León, eh, y ellos van a votar ahora, y esa, esa, esa gente nueva trae ideas, trae sus ideas, y son diferentes a las ideas de Enrique Montal, pero bueno, eh, eh, vamos a ver, al PRI, Adrián de la Garza, no, todo el mundo conoce al PAN, ya lo vimos, ya sabemos que, que es, eh, para donde batea, y el PRI, el PRI es un partido, este, ellos se autodenominan, de centro derecha, aunque, ha corrido, han corrido a centro izquierda, han corrido a izquierda, han corrido a derecha, ellos cambian su, su política, o su ideología constantemente, según la situación, eh, en los últimos años, si han sido un partido de derecha, claramente, es, eh, y, Adrián de la Garza, creo que andaba por ahí, como, en segundo lugar, vamos a ver, de, últimas encuestas, las últimas encuestas, elecciones y ni siquiera las contesto, no sé de dónde sacan la información en fin, una de las cosas que yo veo es que los partidos nunca se definen a sí mismos se avientan y van más por la personalidad del candidato y la gente se va más por la personalidad del candidato que por la ideología política del partido la cual al final de cuentas creo que ni impone nada ni hace nada está Clara Luz Flores por Morena la ideología de Morena es bien fácil no hay ideología simplemente es austeridad económica y ser nacionalista ¿qué significa esto? todo lo que sea inversión extranjera fúchila va para afuera no se acepta eso es malo en la economía de esta época de hecho es estúpido no es malo la palabra correcta es no aceptar inversión extranjera en esta época es bastante tonto aunque hay que obviamente ver las condiciones de dicha inversión si son convenientes o no para el país como por ejemplo podríamos decir todas las inversiones chinas que hacen alrededor del mundo que no son para nada convenientes para los países donde ellos invierten pero muchos de los países caen en la trampa ven el dinero piensan que va a haber derrame pero no es una trampa una simple trampa ahora vamos por este movimiento ciudadano Samuel García la ideología política de ellos es la social democracia de hecho para mí es el mejor tipo de ideología es una mezcla de capitalismo y socialismo que puede es muy parecido a lo que hace el PRI pero esta si está definida el PRI lo hace a conveniencia como va viendo que van pasando las cosas no lo tiene definido en sus estatutos simplemente lo hace y ya y eso es bueno el PRI se adapta es algo que me gusta del PRI la social democracia también tiene eso es este básicamente un socialismo con capitalismo mezclado en donde el capitalismo se deja correr y el gobierno tiene un un control sobre los programas sociales pero vamos a vamos a definirlo bien wikipedia necesita dinero para todos aquellos que tengan dinero yo no tengo la socialdemocracia busca las intervenciones estatales económicas y sociales para promover la justicia social en un marco capitalista digamosle es un capitalismo es un capitalismo con regulaciones que supongo van a estar ahí para evitar que haya abusos que es como debe de ser o sea la el gobierno no debe intervenir desde mi punto de vista pero pues yo soy iluminati y soy este neoliberal desde mi punto de vista el gobierno no debe intervenir en la economía a menos que alguna empresa programa ley o algo esté creando daño en la red social no sé si me explico dejar que la economía corra pero si se ve que hay algo que está causando daño que está este digamos ya sea frenando el desarrollo o afectando ciertos grupos sociales o la sociedad en general el gobierno debe de intervenir eso es algo que el pi hace esto es algo que el pan no hace este bueno rara vez lo que hacen es evitar llegar a esas situaciones pero si el pan no no va a este a hacer una ley para quitar cierto tipo de inversión o disminuir cierto tipo de inversión para mejorar un programa social se nunca va a ir en contra de la industria para hacerlo en favor de la sociedad nunca nunca lo va a hacer va a dejar que la empresa lo que va a hacer es dejar que la empresa sola es que por cuenta propia y por que se toque el corazón y sus emociones cristianas haga el bien y haga lo correcto esa es la ideología para esto o sea que la que la empresa sea quien determine lo que está bien y lo que está mal sin que el gobierno intervenga funciona funciona en lugares como Nuevo León donde hay una cultura social alta y los industriales tienen una cultura industrial de siglos y saben que si mantienen a la sociedad bien sus empresas van a estar bien eso lo aprendieron a través de siglos dos no cuanto un siglo se dieron cuenta de que tratando bien al trabajador el trabajador trataba bien a la empresa se cuidaban mutuamente la cuestión es cuidarse mutuamente eso es a lo que le pega el pan pero bueno nos salimos de la social democracia y de Samuel García Samuel García va ganando tiene la energía no se quien está detrás de él no he visto porque solo no va a poder necesita gente y necesita mucha gente y necesita gente muy capaz y no he escuchado a nadie haciendo ecos tenemos a la diputada local Carolina Garza Guerra partido encuentro solidario el partido encuentro solidario es un partido de derecha de derecha cristiana digamos es otro pan probablemente un poco más extremo habría que ver por qué existe este partido si ya existe el pan voy a poner una nota aquí hay un encuentro solidario no puedo poner notas aquí de otro color o algo así voy a contactarlos está no tengo más solo sé que son de ideología derecha y cristiana y andan muy abajo en las votaciones Daniel Ziller redes sociales por regresistas el nombre no me gusta pero eso a ellos qué es que les importa si a mí me gusta o no el nombre encontrar los estatutos está basada en los principios del interés social entonces digamos que es un partido socialista y donde todos los ciudadanos que quieran participar puedan participar ellos entonces pues este es un partido socialista y pues el nombre dice redes sociales progresistas Emilio Jack Sivera fuerza por México es un partido de centro izquierda centro izquierda realmente necesitamos partidos de centro izquierda me puedo sumar a fuerza por México puedo sumar a redes sociales progresistas pero yo me considero socialdemócrata o priista ¿por qué? porque son predominantemente capitalistas con intervención me parece que es mejor que sea así aunque también el sistema del PAN funciona predominantemente capitalistas y dejar que la misma empresa con su madurez tome las decisiones correctas trate bien a sus empleados y mantenga el balance social o digamos la estabilidad social los dos sistemas los del PIL y los del PAN pues han funcionado no encuentro los resultados de las impuestas sé que sé que eso de las sectas le pegó mucho a Morena afortunadamente y me pregunto cuántos políticos más pertenecerán a sectas de ese tipo y digo no tiene nada de malo yo no critico que tú pertenezcas a una secta religiosa de lo que sea incluso con alto carácter sexual o como sea me da lo mismo obviamente que no sea ni pedofilia ni zoofilia pero este no lo veo mal no sé por qué la gente lo ve mal pero la gente lo vio mal y decidió hacerse hacia atrás yo sigo tratando de contactar a a Samuel para unirme al partido probablemente ni vaya a votar en esta encuesta sin fuego si va arriba quien es esto quien es en fuego bueno eso es todo este es simplemente una comparación de lo que es la ideología de los partidos que no comparten ellos te dicen vota por mi yo voy a arreglar todo pero no te dicen que sistemas hay que pretenden usar para arreglar todo y como es que dicho sistema digo no te dicen que sistema van a usar para arreglar todo y tampoco te dicen como es que dicho sistema va a arreglar todo ahorita lo que ocupamos es un sistema muy liberal económico necesitamos prácticamente quitar todas las trabas soltar órale a jalar todos voy a hacer que no veo nada este pónganse a producir generen impuestos y no voy a yo no voy a intervenir para nada durante un tiempo en lo que la economía regresa a un estado saludable aunque no está a punto de morir si se siente ya cerca o sea tengo digamos una colección de de folletos de negocios de comida me he topado con algunos que ya cerraron bueno con uno o dos dos me he topado con dos pero estamos hablando de que he buscado en cuatro o sea de cuatro dos están cerrados podría hacer la encuesta más interesante y marcar más negocios y ver quien sigue vivo y quien no ahorita veo si me inscribo a redes sociales progresistas o a ver a donde me inscribo bueno este no encontré las últimas estadísticas pero si se que Samuel va ganando las voy a pedir y voy a las publico por ahí como texto en el video y pues gracias por todo no no no